Bueno, acabo de salir de ver esta magnífica obra, yo no te pido la luna, de verdad, se las recomiendo. Ya es la segunda tanda que tengo aquí de ver obras y es de veras una obra redonda, es de verdad una obra con estupendas actuaciones, es una de las que tienen que ver. Gracias por ver el video.